Una vaina bacana Another one baby Pa' la gente bacana Pa' romper la discoteca Te lo sabe ma' Yo sé que te gusta este baile nuevo Y lo buscas siempre por internet Yo sé que a ti te motiva y te pone viva Pa' que te me pongas bien Yo sé que te gusta este baile nuevo Y lo buscas siempre por internet Yo sé que a ti te motiva y te pone viva Pa' que te presentas bien Ven a mi, ven a mi Que te apoyen si te van a bailar Ven a mi, ven a mi Que te empiezo a gozar Conmigo a bailar Conmigo a bailar, mi muchi mi guaui Conmigo a bailar, conmigo a bailar Dale, yo quiero bailar, dale Una vaina bacana Pa' la gente bacana Mami muévete que te quiero ver de pie Ven y mueve tu trazo